pero no a la que sea pablo motos que luego se lo cree y y y y y y y y Ah, Momir Lo primero a ti te ato, ¿vale? De coleguero Me quedé sin flechas Pude ser deseado que no me quedase sin flechas Ok Una ricura ¿Qué? ¿Nos vamos, no? Eso pensaba yo Muy lista No nos estáis poniendo las cosas nada fáciles Quítame las manos de encima, Pagana ¿Habéis perdido el sentido de la hospitalidad? ¿Para qué pregunto? Suéltame ¡Te lo ordeno! Después de lo que me habéis hecho pasar Ni loco Eres consciente de lo que estás haciendo, Pagana Soy la reina de Mercia Por favor, que hayan solucionado esto Pierdes el tiempo No voy a hablar Ni contigo, ni con ningún otro bárbaro Por el bien de vuestro pueblo Deberíais pensaros lo mejor ¿Quién sabe a cuántos más mataremos los bárbaros? No me dais miedo Pues sois una insensata No, que el collider no estaba bien El colisionador no estaba bien puesto En la primera versión De los NPCs atados Entonces no le afectaba, ¿sabes? Lady Etelsuita No tenéis muy buen aspecto Dios te arrancará el alma Si es que puede encontrarla No está mal, Eibor La poesía se le da tan bien como a ti ¿Dónde está Catlin? ¿Qué habéis hecho con ella? ¿Os referís a vuestra sirvienta? ¿La que vestía como una noble? Está encadenada junto a las otras Las llevaré a Tangworth A ver qué nos cuentan ¿Cómo le hagáis un solo arañazo? Voy a informar a Sheol Quizá tenga alguna idea para hacerla hablar Te veré allí Sigurd, ¿qué pasa con estos prisioneros? Ya tenemos lo que queríamos Deja que se vayan Gracias Tienes todo mi agradecimiento Venga Ser libres No, no te preocupes, tío Gracias Ojo 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 ¡Gracias! Vale. Tengo algo para mejorar. Tengo un montón de lingotes de carbono pero ninguno de níquel. Tengo un montón de lingotes de carbono. Tengo un montón de lingotes de carbono por ahí en la carretera. ¡Gracias! ¿Otra vez? ¿Pero cuantos hermanos he matado ya? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Controla a esa bestia! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Dando un paseo? ¿Eh? Os toca. Conmigo se niega a hablar. Eivor se encargará. Adelante. Habéis agotado a mi amigo Uba, pero yo estoy bien despierta. Decidme dónde está Burgred y dejad que Uba descanse. Jamás. Os mostráis impasible y os negáis a hablar por un rey que se esconde como un comarde. ¿Y no protege a su familia ni a su pueblo? ¿Tenéis sed? Mi esposo defiende los intereses de Mercia. Es lo que debe hacer, sabiendo que hasta sus mejores amigos podrían traicionarlo. Dile de mi parte a ese traidor de Sheolfe que puede ganar esta batalla terrenal, pero el demonio ha ganado la guerra por su alma. ¿Os traicionó? ¿Os traicionó? No lo niego. Pero los mercianos están asustados y Sheolfe les ofrece un bálsamo para ese miedo. ¡Maldito sea! Cualquier cosa que haga en Mercia será sobre las tumbas de los nobles que dieron su vida por defenderla. Cuanto más prolonguéis esto, más cierto será lo que decís. Hemos tomado Repton y Tamworth, ahora Temple, Bor y Leicester. Con cada victoria vuestras esperanzas de paz se desvanecen. Aún así, Burgred tiene lo que vosotros no tenéis, la lealtad de su gente, hombres buenos y fieles. ¿Quiénes? ¿Los Zens y los hombres libres de Mercia? No, solo Leofrid sigue siendo leal y caerá también. Sí, el bueno de Leofrid morirá defendiendo a su rey. Gane o pierda, enviará a muchos de los vuestros al infierno. ¿Eivor? ¿Lady Etelswita? No me prestéis atención, solo vengo a contar el botín. ¡Oh, por Dios! Algo tienen que comer los cerdos. El problema es que no se sacian fácilmente. En cuanto acaben con eso, empezarán a holisquear en busca de más carne fresca. ¿Y cómo apestará esto a mierda de gorrino? ¡Buf! ¡Por Dios! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor! Hablad y os prepararemos un baño caliente. Me... me estás pidiendo que traicione a mi esposo. ¡No puedo hacer eso! Si no, estaréis traicionando a mucha más gente. Pasaréis a la historia como el rey y la reina que abandonaron el reino en el peor de sus momentos. Pero habrá paz. Así lo ha prometido Sheulf y lo cumplirá. Tenéis mi palabra. Ok. ¿Ha cantado el pajarito? Burgred está en una vieja cripta al sur, donde confluyen los ríos Alne y Arrau. ¿Una cripta? Dime que esto no es una señal de los dioses. Es mucha distancia para llevar a un rey. Vosotros tres debéis despejar el camino hasta Tamworth, donde nos encontramos. Lleva a Burgred al puente de Benonis. Está en línea recta. Si hay algún problema allí, nosotros nos encargaremos. Ok. Lo de las cabezas ha estado bien. No me van mucho esos espectáculos, pero ha hablado. ¿Un espectáculo? Déjamelo a mí. Ok. No me van mucho, no me van mucho, no me van mucho. Ok. 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 Ya te enseñaré yo a montar. Ya te enseñaré yo a montar. Me gusta que no hagan TP, sino que vayan realmente. Ya te enseñaré yo a montar. 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 Ya te enseñaré yo a montar.